Bueno, vamos a recorrer un poquito, yo soy el doctor Juan Lázara de la carrera, profesor de Historia del Arte de la UADE y vamos a ver cómo las distintas salas de este museo, que era la casa del escritor Larreta, están ambientadas como quiso él, en este estilo neocolonial propio de la Argentina de principios del siglo, cuando la clase dirigente lo que buscaba era revalorizar nuestro pasado español, de manera que esta casa fue remodelada, era una casa típica italiana, pero fue remodelada para darle un estilo español. Fíjense el patrimonio, las obras de arte que trajo Larreta de Europa, que son impresionantes, todas obras de arte originales, del Renacimiento, del Período Gótico, fundamentalmente de España, podemos ver si avanzamos un poco más, vamos a ver también la decoración, está toda esta pared, esta sala está revestida en seda, tenemos cerámica, tenemos muebles, tenemos escultura, tenemos pintura, digamos que es uno de los museos más completos que podemos encontrar acá en Buenos Aires. Yo realmente lo que estoy impresionado más que nada es por la restauración que se hizo, porque he venido muchas veces a este museo, pero nunca lo vi tan deslumbrante como lo que estamos viendo ahora. Y si me acompañan, vamos a entrar, vamos a recorrer algunas salas, por ejemplo, el baño Hispano Morisco, que también fue restaurado, recondicionado, y a ustedes les va a parecer que están en la Alhambra de Granada, porque es impresionante esta adaptación que ha hecho Larreta en su momento. Estas columnas son de mármol blanco de Carrara, digamos, todos materiales auténticos que nos hacen trasladar en el tiempo y en el espacio, tal como era su literatura modernista, esto de trasladarnos a lugares exóticos, alejados de nuestra realidad cotidiana, olvidarnos del mundo cotidiano. Y si me acompaña Jo, que está filmando acá el alumno de turismo de UAD, un alumno destacado, podemos ver también que acá hay otra parte importante, que son los jardines. No sé si vos podés, con la cámara, salir así para afuera y ver también el patrimonio del jardín que hay afuera. Hacé un zoom desde acá y con eso tenemos un panorama, que vamos a entrevistar a los responsables del cuidado de este museo. Así que, bueno, esto es lo que les quería mostrar a grandes rasgos para los alumnos que se perdieron esta visita por haber faltado. Así que, muchas gracias. Gracias. Gracias.